Ay, no pongáis esa música, por favor, ahora que hay un poco de acción y no tanto miedo Hola Ay, que pasadona, tíos, soy Luna, bienvenidos a Minecraft Seguimos con la store, con el mapita de miedo Vamos a saltar un poco más, yopi Venga, vamos a seguir, que ya estoy un poco pura de espanto Debo tener que bajar aquí abajo, porque nadie me lo ha dicho que baje Es decir, bajo porque a mí me la suda Y tenía que ver que hay por aquí Vale Vale Nada, vale Vale Espero que no sea una trampa, hola Desde aquí Llave de puerta Y esto necesita la llave A ver Cerrar Cambiar posición para adivinar el código What? Que código, tío Cambiar posición para adivinar el código Vale, pone adivinar Es decir, no es que lo sepas Es que lo tienes que adivinar Bueno, hace como ruido de llave Como si estuvieras toqueteando algo Madre mía, dime, pues pasar horas Jue Podría hacer un ruido o algo Para saber si estoy cerca o lejos Uh, que lo he abierto He seguido tocando Y no sé cómo Pero lo he abierto Vale ¿Puedo pasar? Muchas gracias Qué amables Sí, muy bien Y las escaleras esas entonces ¿Para qué coño son? Ah, que voy a salir a lo mejor por aquí Por aquí puedo ir para arriba Que había una puerta Esto no me hace puta Hola No, no me mires No me mires Yo eres todo Soy un fatal Pero soy una alucinación tuya ¿Me va a pegar? ¿Me va a pegar? No, no me va a pegar Es buena persona ¡Ah! ¡Madre que te trajo! ¡Ah! ¡La madre que te trajo! Oigo pisada No me hace puta gracia ¡No, no, no, no! ¿Pero qué cojones? Hombre, mira Al menos mueren de una yoya, ¿eh? Cosa que se agradece Me va a caer alguno más ¡Tengo pies de suerte! Dame un abracito Por favor Ese un abrazo ¡Hola! Tú te has quedado casquillado Que te he visto Es que no veo nada, tío No veo nada No sé si hay algún esqueleto por aquí O qué pasa Vale, perfecto Sigamos ¡Ay! Ahora me enciende las luces Tócate Los cojones Tócate a los cojones Manda Esto no sea parkour, ¿no? Pero parkour de esto que dices ¡Ah! No, 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 no Luna, no toques No toques A ver, creo que tengo que ir por aquí Escucho pasos Es normal Es normal A ver si pica la nariz ¡Ay! Vale, creo que tengo que ir por aquí, ¿no? ¡Ya! Vale, perfecto Yumba 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 Vale, ¿tengo que seguir por aquí? ¿Me he dejado algo? Creo que no Ya tengo que seguir ahí Que hay como una escalera Bueno, de momento Bien, ¿no? ¡Buah! Vale, aquí es donde estaba la puerta esta ¡Ole! ¡Ole! Acceso rápido ¡Ah! Espero que no venga nadie desde abajo Porque si no le da acceso rápido a mí Vale, perfecto Lo puedo conseguir ¡No! Me cago Menos mal del acceso rápido Que si no Siento que me voy a hacerlo todo Es que me cago en la... Es que no puedo correr ¡Venga, hombre! ¡Ah! Dios mío ¿Qué es? ¿Había un cofre? No Es esperación, macho Es que no puedo correr No me deja Solo que mucho tiene luz No, corre Pero es que no puedo No me deja Vale, ahora Vamos para arriba ¡Vamos! ¡Ah! ¡La madre que me cago en la hostia! ¡Ay! ¡Oh, la hostia, tío! ¡Oh, la hostia! Me ha salido del corazón, eh ¡Hostia, puta! ¡Mike! Creo que es Mike Creo que es Mike ¡Ay! ¿Hola? ¿Qué cojones? Llave de puerta Vale Me han quitado la comida Me han quitado todo ¡Mike! Te vas a morir, eh No es por nada Te escucho morir ¡Mike! ¡No mueras! Más morras Y ahora como Ah, muy bien Otra vez Qué bien, qué bien A ver, vamos a Pues nada, Mike Tú vete muriendo Mientras yo abro esto Cago en la leche, tío Ah, míralo abierto Qué poca gracia me hace Joder Tengo un corazoncito Joderá Mike ¿Qué está haciendo de Taipei? ¿Qué están matando? Pero bueno Pero hay fiel a India Encima Que están haciendo Cosa para suicidarse Mira cómo voy a ayudarles Por aquí, ¿no? Ah, no pongáis esa música Por favor Ahora que hay un poco de acción Y no tanto miedo Hola Espérate Es que he quitado El mancrate El susto Hostia, tío Hostia, tío Vale Tú eres el malo, ¿no? ¿Cómo te llamas? Verdugo Verdugo Se llama Verdugo Verdugo se llama Pues nada, verdugo Usted va a morir Ven acá ¿Ha muerto? Ha muerto ¿Lo tenía que matar? No lo sé A lo mejor me castigan Madre mía Qué puto susto me he dado Joder, macho Carne podrida Aquí tendría que tener una llave ¿No? Para poder salir Y no tengo ninguna Bravo por el de correos Un aplauso Espérate que ahora vengo Ya estoy aquí Ya estoy aquí Luráticos Ya estoy lista He bebido un poco de agua Ya que estaba Estoy lista para gritar de nuevo Así que aquí hay que poner Una llave Y seguramente la tengo que coger De por aquí abajo Porque no veo otro sitio Ah, claro Aquí donde la gente se caía Y se hacía pupa Habéis hecho mucha pupa ¿No? Ah, mira Ya le vamos Lo puede colocarse sobre lana Vale Ahora sí que lo he leído Bien ¡Aaah! ¡Joder! Para ya ¿No? Con los sustos De los cojones Macho Corazón de humano Eww Bueno, a lo mejor Lo necesito para algo ¿No? A lo mejor lo tengo que convertir En corazón de él O'Brien No lo sé Me está dando yoyo Me voy Me quiero ir Ay, me pica la ley todavía A ver Botosito Y ahora ¡Me piro! Me cago en ¡Me piro! Aquí queda Poción de curación Es decir Que me voy a hacer pupa Cuando hay esto ¿Por qué te vas a hacer pupa? Y bucha ¿Esto qué es? Es más corazones Tengo que cogerlos Hola No, esto no puedo No es como las chuletas ¡Ay! Ah, ya está Ha sido como haber una pelea de miedo Pero me gustan Otra vez ¡Me cago en! Aquí, esto, allá Aquí, esto, allá Esto, allá Esto, así, así, así Así Muy bien Vale, ya está ¡Ay! Que iba a dar un susto Otra vez Me da Me da a Mayuyo el de antes No ¡Ay! Bueno Este me ha dado Sus tete Me cago en diez Tío Vale, otra vez Madre mía Madre mía Aquí estoy haciendo de cerrajero Todo el rato, eh Ya me pueden llamar Para abrir vuestras puertas Llamad a Luna Dangelis Al Ni no, ni no Ni no, ni no Ni no, ni no Y os abrirá la puerta Gratuita Vete Con una sonrisa ¡Ting! ¿Qué me cago en la leche? Puta gracia, me hace Venga, este es el último ¿Qué pasa? ¡Mike! ¡Mike, mírame! ¡Mike, soy yo! ¡Mike! ¡Qué salve a Mike! ¿Cómo, coño? ¡Mike! ¡Ven pa' acá! ¡Ay, que me va a pasar algo! ¡Mike! Te han transformado en algo Hay verde por el suelo Hay sangre, hay de todo Me va a pegar ¡Ay! ¡Ah! 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 Hola Hola ¿Qué eres tú? ¿Y por qué nos capturasteis? Todo tu amigo fue un accidente ¡Tus cojones! Los demás son simples pruebas Los demás son simples pruebas Experimentos Mi ejército pronto estará listo No, yo no quiero que esté listo Ahora vuelve a tu celda No quiero ¡Guardias! Ok, ¿cómo que guardias? Ahora sé dónde va la gente Que se aparece en la montaña Ah, en la casa de los baños A tomar el té Podría matar a ese bastardo Pero será mejor salir de aquí Antes de que me maten Entonces, ¿qué hago? ¿El hijo matarlo o me piro? Escapa de las apapurras Vale, ¿cómo me voy? ¿Por dónde? ¿Hola? Podría mover esa piedra roja ¿Esta? ¿Así? 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 No hay nada mejor que para aliviar el... No sé A ver La piedra roja La piedra roja no es esto No juegues esta de aquí Eh, que necesito irme Y no sé cómo mover las piedras rojas Esta Pues nada Me quiero en la celda para toda la life Me cago en la leche, tío Esto no se mueve Ahora sí Venga Móvete 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 ¡Yeeha! ¡Yeeha! ¡Vamos! Tengo que llegar hasta ahí ¡Venga, va, coño! ¡Venga! ¡Uehe! ¡Uehe! ¡Venga! ¡Venga! Madre mía Lo que está rastrando Que se mueva la piedra, eh Tira para adelante Tira para adelante ¿Cómo dice Dory? Sigue nadando Sigue arrastrando Sigue arrastrando Sigue arrastrando 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 Vale Mazmorras Estoy fuera Me van a venir a pegar Que yo lo sé Vale Oh, Dios mío Que me han tirado Recuperación Ah, muy bien Muchas gracias No me hacía falta, eh Hay muchos Intentaré no acercarme a ellos No te acerques a los verdugos ¡Verdugos! ¡Verduguitos! Ojo, que no me acerque Entonces, ¿cómo me salgo yo de aquí? Tengo que salirme por ahí, ¿no? Ahí hay un cofre A lo mejor ya hay algo Y si me Iba a decir Si me tiro Pero Es que la voy a cagar, tío Es que la voy a cagar Si me tiro aquí No me acerco, eh No me acerco No quiero para nada Ay, mira Puedo ir por aquí detrás No, no me mires No me mires ¿Cómo coño me acerco yo al cofre? Se está al lado El tío Me va a matar, tío Me han quedado mis cosas Cerrado Cofre de herramientas Me cago en Vale, lo único que tengo que hacer Es pegarles Y que se alejen de mí ¡Fuera, fuera! ¡Chu, chu! ¡Chuuchos! Vale, estaba viéndose ahí Hay algo Vale, no hay nada Esto me vale a mí Esto me vale a mí ¡Ay! Joder, qué tensión, tío Palanca, puerta principal Le tengo que dar Necesito algo para comprar esa palanca Y abrir la puerta Pues te la dan ese cofre Seguro, como que no lo veo yo No me mires ¡No me mires! ¡Que no me mires! ¡Hostia! Eso es muy fea para ti Déjame en paz Salida, puerta principal ¡Venga, va! ¡Venga, Luna! ¡Tengo la llave! ¡Tengo la llave! Tengo que parar otra vez A este monstruo de aquí ¡Tira, tira! ¡Tira! Ahí está Ahora yo con esto Le doy a Esto de aquí Espera que me va a burlar ¡Qué pesado, eh! ¡Qué pesado que eres! ¡Hala, muerto! ¡Por pesado! ¿Le dao, no? ¿Hola? Bueno Después de intentar Mucho tiempo Me acabo de acordar De que había Un cofre Y necesitaba una llave Llave, cofre de herramientas ¡Jejeje! ¡Qué lista he sido! ¡Por favor! ¡Qué lista! Tú, quita ¡Quita, quita, 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 quita! ¡No, no, no! ¡Me cago en! ¡Verdugo, verdugo en las verdugas, tío! ¡Me cago en las verrugas! ¡Uy! Si me tiro, me muero, eh Porque tengo dos corazoncitos ¡Mi corazoncito está loto por tu amor! Y necesito una cancioncita, por favor ¡Ay! No me veis Paso por detrás de las columnas Como el fantasma Yo aquí haciendo el pescado ¡Aparcadito! Un ladrillo Pausar Pusar el botón derecho Sobre la pa... ¡Ah, vale! Esto lo que... Y yo dándole 40.000 hostias Con la llave De la caja de herramientas Es que... Es que, es que... Bueno, ahora puedo irme más tranquila, ¿no? Porque tengo un peto De oro ¡Uy! De oro, eh ¡Cágate! Tú me vas a ver ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué coño! Es que todo el rato hace este ruido ¡Wing! ¡Wing! Vas a morir ¡Wing! ¡Wing! Es que has muerto, macho ¡Vale, a ver! Despacito No me ha visto a nadie, ¿no? ¡Muajajajaja! Venga, Luna Ahora sí ¡Pégale! ¡Collo! ¡Hala! ¡Tiene para arriba! ¿Ahora qué? ¿Otra vez? ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube! ¡Joder, macho! ¿Qué alto es esto, no? ¡Puerta principal abierta! ¡No habéis visto nada! ¡Jejeje! Bueno, no sé si sentirme más segura ¿Así? Va a ser que no, ¿eh? ¡Subiendo! ¡Con la espalda! ¡Subiendo con la espalda! ¿O de lado? No, mejor de lado Pero, Brian, no me toques las narices, ¿eh? Pues esa vía de tren para escapar de aquí ¡Venga, va! Necesito un vagoneta ¿Qué es una vagoneta? ¡Ay, ya hay una preparada para mí! ¡Ay, qué bien! ¿Tú qué? ¡Verduguero! ¡Verduguero! ¡Ya no me asusta, coño! Vale, ahora me voy ¡Me piro! ¡Ay! ¿Qué cojones? ¿Ha subido y ha bajado solo para asustarme o qué? ¡Ay! Creo que estoy en el mismo sitio que antes, ¿eh? ¡Mamá! ¡Está por ahí! ¡Otro ladrillo! ¡Qué carajo de ladrillo! ¡Pasar! ¡Pulsa botón derecho sobre los botones! ¡Pasa! ¡Los botones están demasiado duros! ¡Están muy duros para ti! ¡Escalera principal! ¡Madre, yo cómo bajo esto ahora! ¡A ver! Es que esto está ya viejo, entonces... ¡Estos son botones, ¿no? Vale, le he dado a uno ¡Me tengo que dar por orden! ¡Dos! ¡Escapa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, sube! ¡Sube, Luna! ¡Sube! ¡Sube como si te estuvieras tirando para arriba! ¡Espero que por aquí pueda salir! ¡Es una pesadilla! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uf! Creo que puedo salir... ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¿Qué me espera? ¡Otra vez no! ¡No puedo ver nada! ¿Qué me han hecho? ¡Me han cegado! ¡Tengo esto! ¡Tengo esto! ¡Sube para operar mareos sin problema! ¡Yo tengo mareos sin problema! ¡Me cagas, pues! ¡Tengo ceguera! ¡Tengo ceguera! ¡No veo una mierda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Yo tengo muchos! ¡Déjame paz con los corazones! ¡Solo quiero uno! ¡El mío! ¡El mío! ¡Con el mío estoy contenta! ¡Ay! ¿Qué hago aquí? ¡Ay, que me van a... ¡No me vamos a ver! ¡Me van a pachurrar! ¡Te dije que volvieras a tu celda! ¡Y si no quieres, me pachas! ¡Mírame humano! ¡Yo no quiero! ¡No eres el primero en escapar de su celda! ¡Solo necesito algo tuyo! ¡Mi corazón no! ¡Tu corazón! ¡Te he dicho que no! ¡Que es mío! ¡Pues eso es tu corazón! ¡Porque es mi corazón! ¡Espero que sigan explorando la montaña! ¡Cabrón! ¡Ahora! ¡Déjame en paz! ¡Permíteme! ¡No me toques un pelo! ¡Quítale! ¡No me toques! ¡Te he dicho que no me... ¡Ay! ¡No! 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 ¡Quiero escapar! ¡Quiero escapar! ¡No te voy a dejar! ¡Te lo voy a poner difícil! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me estoy moviendo por todas partes! ¡Mira! 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 ¡Mi corazón se está curando! ¡Ay! ¡Estoy muriendo! ¡Me caguen! ¡Hostia! ¡Que yuyo, macho! ¡Hostia! ¡Que yuyo! ¡Me caguen! ¡Diez! Me habéis creado Por creer en Kipper 55 Te lo has currado, vas yo Me has puesto los pelos de puta Todos, no ha quedado ni uno Gracias por jugarlo A ti por asustarme A ver, y aquí lo pone Compártelo si te ha gustado Vamos que sí, ya sabéis lo que ha dicho Lo compartís y si os ha gustado Que me dé miedo Espera, necesito así mirarlo Espera Ah, ya estoy mejor Pues nada, espero que os haya gustado Verme chillar como la nena que soy Y nada, ya sabéis Dadle a like, comentar, suscribiros Y si sabéis otro mapa que queréis que juegue Pues me lo hacéis en la descripción Y yo con mucho cariño Y mucho amor y muchos sustos Lo jugaré No, 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 no Sayonara No, 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 noFu ¡Suscríbete al canal!